El cariño que perdí Nunca más regresarla Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Que hoy me apena este sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida El cariño que perdí Nunca más regresará El cariño que perdí Nunca más regresará Nunca más regresará Gracias por ver el video.